La junta directiva de Deportivo Marquén se dio de baja al portero Abner Úbeda, al defensor Luis Rodríguez y al delantero Milton Hernández. Los dirigentes no atendieron las llamadas telefónicas en las que se buscaba obtener la versión oficial de la salida de los futbolistas. Los tres jugadores fueron citados por la dirigencia antes del entrenamiento de este lunes, en donde se les notificó que estaban fuera del equipo, pero no se solventó su situación contractual. Milton Hernández habló con Antigua Sports y explicó la situación. Este, pues la verdad que hoy que me presento a entrenar, el profe me notifica que quieren hablar conmigo en las tres y yo les digo que si entreno o voy a hablar de una vez y me dice que es mejor que fuera de una vez arreglar el problema y cuando llego pues la directiva me dice que quedo al margen del equipo y cuando les pregunto por qué razón, lo primero que me dijeron fue que era porque iban a recortar el presupuesto que no tenían para pagar y yo les dije que debe ser una gran mentira que me dijeran por qué razón, ¿verdad? Y después me dijeron de que en pocas palabras me dijeron que yo era uno de los que más cobraba, que uno de los que más hablaba y decía que nos pagaran, pero como te digo, ¿verdad? Uno hasta también tiene familia, tiene presiones de deudas, yo tengo un hijo y ahorita se va a tener otro y entonces se me complicaba bastante y ya con tres meses, con 30% de deuda, es complicado no tener un centavo en la bolsa. Y ellos solo me notificaron que quedaba afuera y yo incluso les pregunté, bueno, les dije, ¿me van a pagar? Y me dijeron de que íbamos a hablar después. Y claro, yo tengo un contrato, a mí mi contrato se me vence hasta finales de mayo. Como te digo, yo no sé cómo le irán a hacer porque si en siete meses que he trabajado no nos han podido resolver lo del campeonato pasado que ya pues esto ya tendría que estar al día. Entonces no creo que de hoy a mañana o en esta semana me vayan a cubrir mi deuda, ¿verdad?